hola hola bienvenidos aquí a tu canal de sonóricas en esta ocasión te vamos a traer reseñas de la primera quincena del mes de julio del 2021 y nos vamos a ir rápido porque tenemos muchas recomendaciones de música series conciertos y películas y vamos a iniciar con lo que son los nuevos lanzamientos musicales de este mes de julio inicia con un grupo que se llama Cormac apocryphal es una banda italiana de folk death metal con su segunda producción discográfica es una mezcla de lo que es el melódico de la voz femenina que tiene este grupo con la instrumentación moderna de lo que es el death metal con algunas influencias muy marcadas de lo que es el folk entonces tienen lo mejor de dos mundos el death y el folk metal muy recomendado dokoda que es la más o menos la pronunciación de este nombre de este grupo ruso este lanzamiento musical el nombre del disco también es propio en idioma ruso este es un symphony metal de un vocal femenino bastante agradable le dimos la oportunidad de escucharlo y si es uno de las de las voces más relajadas y más este agradables de los últimos recomendaciones que te hemos hecho de bandas rusas muy recomendable en cuanto a la instrumentación que curiosamente dentro del género de symphony metal no raya tanto dentro de él pero si tiene unos riffs de guitarra muy buenos acompañados de lo que es un sonido ambiental muy bueno y lo que es la 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 instrumentación y la vocal femenina sobre todo muy recomendada signus segunda producción de esta banda de symphony progresivo que se llama ancient visions es una banda de guatemala que es orgullosamente aquí de nuestro continente y de habla hispana pero en esta ocasión pues nos hablan en los cantan en inglés es una vocal femenina soprano con una poco de ayuda masculina en algunas interpretaciones por ahí está muy adornada con elementos del symphony metal del ambiental y la verdad yo siento que el sonido ambiental este al que al que se refiere hace mucho recuerdo de lo que son las odas y las fantasías este de lo que son de este bandas que utilizan muchos esos elementos dentro de los conciertos en vivo no entonces muy recomendado y orgullosamente pues de guatemala luego tenemos el tiene se él tiene es una banda muy muy buena es la tercera producción discográfica que se llama sendas de leyenda de españa también dentro del symphony foggy metal pero que en esta ocasión yo siento que si analizamos los discos anteriores este está mucho más estructurado en cuanto a lo que es la continuidad de las canciones de una tras otra el disco entero es bastante recomendable el sonido que en esta ocasión produce el tiempo nos trae este más elementos del folk más que del sinfónico pero es un agasajo escuchar esta banda y es cantado pues en idioma español tenemos a continuación arcan tales que se llama teo from shannon world es una banda italiana de power metal este sinfónico nos lanza su cuarta producción con un vocal masculino bastante potente con tonos altos muy muy fuerte lo que es la interpretación te puedo decir que entra dentro de lo que es el extreme metal en las instrumentaciones muy veloces pero sobre todo la lírica de las de las letras las canciones muy fuertes este muy alegres y es una de las bandas que no habíamos promocionado mucho aquí en sonóricas pero con esta producción discográfica nos dimos la tarea de regresar a ver los discos anteriores y la verdad altamente recomendados luego tenemos as night falls cuarta producción discográfica que se llama awareness es una banda polaca de sinfónic power metal con vocal femenino con una instrumentación si del sinfónico en esta ocasión pero más a lo moderno no olvidemos este lo que es el sinfónico clásico en i wish clásico de eden bridge clásico de todas esas bandas del sinfónic sinfónico gotic en esta ocasión tiende más a lo moderno tiende un poco más hacia lo que es el power metal con un vocal bastante poderoso y la verdad de este altamente recomendado también as night falls fantasme una banda brasileña que nos había traído algunos demos algunos singles pero no había tenido una producción discográfica hasta ahora es una banda de sinfónic heavy metal bastante bastante buena también con un vocal femenino muy suave muy melódico y con una instrumentación clásica de lo que es el sinfónic metal que se llama awaken your consciousness este disco ya viene a consolidar todo lo que es un arduo proceso de trabajo para llegar a lograr una larga duración pues fantasme de brasil sinfónic heavy metal dialit se llama atrophy lp que nos trae en esta ocasión que tiene un lp y dos cps adicionales desde los estados unidos este es un vocal femenino melódico heavy metal sinfónic clásico pero aquí lo que me gustó de dialit es que en esta ocasión adorna mucho con elementos de del sinfónico muy tendido a lo que es los años gloriosos de night witch si lo quieres comparar con alguna banda con épica en algunos casos en más en los conciertos en vivo de esos adornos ambientales clásicos del sinfónico luego tenemos dismalia es una banda bastante buena de italia gótica que nos trae bail enigma femenino el vocal slow un poquito lento un poquito ambiental la instrumentación también de la misma forma muy relajada ambientada entonces me dices que lo que es lo curioso de esta banda aquí en este caso dismalia que es hace su debut la letra muy relajada lo que son las transiciones de una canción a otra a pesar de ser un disco corto suena bastante bien la instrumentación como te digo es muy relajada pero no por eso quiere decir que sea malo al contrario está muy muy recomendado uno de los de las sorpresas que nos encontramos aquí fue una colaboración en este caso de la ring y lo mismo que es de reckoning son las vocalistas de smackdown y de battle beast que en esta ocasión unen sus fuerzas con un power metal con un heavy bastante 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 sólido y sorprendió porque no habíamos escuchado nada previo no habíamos tenido en redes sociales avisos de que iba a haber alguna colaboración de estas dos grandes vocalistas del heavy metal pues aquí te lo traigo se llama de reckoning este muy fuerte la instrumentación también del heavy moderno este dejan un poquito atrás lo que hacen cada una de ellas en sus bandas para traernos y regalarnos una obra muy muy aplaudible en este 2021 luego tenemos saltimbankia es una banda española el nombre del disco se llama bomba giras vision es el segundo disco que nos traen esta vocal femenina muy buena también tiene un vocal masculino de apoyo en lo que es la instrumentación también bastante sólida esta instrumentación muy tendida también en ocasiones hacia los lo que es el folk y la voz masculina que te comento es muy parecida a la de la voz masculina de la cuna coil entonces todos estos elementos conjugados hacen que sea de mucho agrado escuchar a saltimbankia y tenemos de soul spell soul spell es una grandiosa banda brasileña de symphonic epic power metal nos trae su quinta producción discográfica que es un en vivo 10 años de soul 10 years of soul en vivo una de las cosas que soul spell siempre ha tenido es que ha trabajado constantemente tanto en sus discografías como que también se dedican a hacer tributos y lo puedes encontrar mucho en los canal en su canal de youtube puedes encontrar tributos a grandes bandas le han hecho tributo a power wolf le han hecho tributo a fantasia le han hecho tributo a grandes a grandes bandas europeas con ese poderío vocal con esa genialidad en la instrumentación que tienen cada uno de los miembros que conforman a soul spell y la última recomendación denun 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 es el segundo álbum que nos llama la atención ahora se llama oro boros y es una banda chilena sudamericana muy buena dentro de lo que es el symphonic metal con un vocal femenino muy melódico no suave pero si melódico en algunas canciones sube los tonos bastante bueno y la instrumentación también clásica de lo que es el sinfónico pero muy aplaudible que en sudamérica se estén haciendo trabajos tan tan reconocidos dentro de cualquiera de los géneros que por lo general recomendamos aquí en sonóricas y bueno pues pasamos rápidamente lo que son las recomendaciones de serie somos película perdón serie del la cadena de netflix con seis episodios retrata lo que es una un evento que sí sucedió allá por el una década atrás en en coahuila cerca de piedras negras donde se encuentra pues un narcotráfico donde entra la dea de los eeuu para detener un cargamento y la verdad pues por errores de la dea se hace una matazón tremenda y a lo largo de seis episodios más que platicarte lo del suceso de las drogas y todo esto te habla de lo que es la el dolor y lo que experimenta cada uno de los principales eh participantes o miembros de las de la serie de cómo su vida va llevando a cabo a la a lo largo de pues tantas y tantas situaciones que el narcotráfico provoca dentro de esa ciudad luego tenemos con ocho episodios también de netflix de a list es la segunda temporada que nos lanza con ocho episodios que se llama este de a list con a de la lista nos trae la segunda parte donde habíamos quedado que tenemos un campamento de verano con personas que adolescentes que aparentemente estaban siendo tratadas por una como un laboratorio teníamos la idea que si era y ahora si tenemos la certeza en la segunda temporada que manejaban unas drogas experimentales para ellos que los hacían ver o tener alucinaciones o muchas veces muchas de esas cosas si tenían una razón lógica de ser producto también de lo que era el consumo de esos drogas experimentales bastante bastante buena eh desde que abrió HBO Max ahora en Latinoamérica tenemos este más oportunidad de ver series y en esta ocasión te voy a recomendar la muchacha que limpia eh producción mexicana ocho episodios también nos habla acerca de asesinatos y cómo esta mujer este que tiene que trabajar arduamente como eh una persona que tiene un matrimonio desecho un hijo que tiene una enfermedad que tiene que ir a Houston a curarla eh tratamientos médicos muy caros cómo se ve involucrada involuntariamente en un asesinato y tiene que a partir de ahí trabajar para estas personas limpiando todas esas escenas del crimen muy muy recomendada por HBO Max luego tenemos la leyenda del exorcista 2021 13 episodios de más o menos 17 20 minutos es de anime normalmente no recomiendo anime pero en esta ocasión déjame decirte que la producción asiática está haciendo maravillas dentro de lo que es el campo visual de las series y en esta ocasión yo me sorprendí bastante por la calidad de imagen este quizá no tanto lo que es el contenido de la trama pero sí lo que son las peleas las armas este todos los elementos que que crean una una ambientación muy buena en este anime muy recomendado luego tenemos Sophie un asesino en West Cork ahí en Inglaterra 2021 13 episodios otra historia más de asesinatos otros juicios mediáticos y qué va a pasar realmente con el asesino que andaba por allá suelto fue capturado no fue capturado en sólo 13 episodios lo puedes ver luego tenemos guerra de vecinos una comedia mexicana con 8 episodios de la cadena de netflix también una familia rica acomodada que vive en un vecindario bien y luego por acá tenemos una una familia que es muy humilde que se gana por azares del destino una casa con un boleto una rifa y curiosamente van a ser vecinos de estos que no lo soportan por las costumbres que tienen porque son pobres por lo que tú gustes y mandas empieza una guerra entre ellos es una comedia no es lo máximo la comedia pero pues si te gusta el género y reírte un poquito de situaciones chuscas pues está por ahí este uno de los tacher de los hermanos tacher aparece también ahí luego tenemos resident evil infinite darkness de 2021 también un anime de 2021 de netflix cuatro episodios que si recrea muy bien lo que son los videojuegos clásicos de resident evil y que nos trae pues si no la conclusión de algo si nos deja la intención de que va a haber una segunda temporada que nos puede decir sabes que hay material para poder continuar haciendo anime de muy buena calidad basado en videojuegos muy recomendada luego tenemos elisa matsunaga eras una vez un crimen 2021 por netflix cuatro episodios producción brasileña de una mujer que si abre diciéndote en el capítulo si yo le disparé a mi esposo yo lo asesine cuatro episodios después tienes que saber si fue verdad si no fue verdad porque lo hizo y sobre todo si va a ser culpada si va a pagar uno luego tenemos cómo se convirtieron en tiranos 2021 de netflix seis episodios nos habla de de la dinastía de los kim en corea nos habla de lenin y stalin en rusia nos habla acerca de de lo que es saddam hussein este hitler y los principales dictadores que ha habido a lo largo de la historia y como el manual del dictador te dice qué hacer para poderte convertir en uno bastante buena la serie si te gustan las series documentales históricas y por último tenemos biohackers temporada 2 también de netflix seis episodios recordemos que en la temporada anterior nos habíamos quedado con que había detenido una alumna a su maestra por experimentar con unos unas drogas muy fuertes mágicamente en el temporada 2 aparece esta nueva alumna tres meses de su vida borrada de la de su memoria totalmente se encuentra perdida con que dice qué me pasó el problema es que por una situación ya no propia de la maestra que está encargada de los laboratorios ella fue sometida al uso de esta nueva droga experimental y que le está causando lagunas mentales muy fuertes y tiene que descubrir quién por qué y para qué están intentando hacer eso muy buena también la temporada 2 vamos ahora rápidamente lo que son las películas que vimos y tenemos audible de la cadena de netflix 38 minutos sensitiva personas que practican deportes en una universidad estadounidense pero que tienen una capacidad diferente no escuchan entonces estas personas nos hablan acerca de cómo se esfuerzan ellos para salir adelante para conseguir una beca deportiva y sobre todo para poder encajar dentro de una sociedad que todavía en el siglo 21 malamente erróneamente sigue este discriminando a estas personas muy mal eso dynasty warriors una película asiática de dos minutos dos horas y cinco minutos de netflix otra excelente producción asiática que nos trae este grandes paisajes una imagen muy buena todo lo más bello que te puedes imaginar de los templos porque es una pelea eso son son de guerreros con armas de clásicas de las artes marciales muy buena fotografía la historia pues es buena básica si tú quieres de salvar el reino de personas que quieren invadirlo muy buena en cuanto a lo que es lenta a lo mejor para muchos porque dos horas dos horas cinco minutos es mucho pero vale bien la pena dynasty warriors la guerra del mañana 2021 con chris pratt de la plataforma de amazon prime dos horas diez y están aumentando las películas que duran más de dos horas pues aquí nos habla acerca de unos alien que vienen a destruir la tierra pero 30 años después del tiempo en el que este señor chris pratt está viviendo y cómo tiene que de alguna manera por un bucle de tiempo devolverse al futuro por qué devolverse porque su hija está ya la que está pequeñita ahorita y que es la que por hablar probablemente pueda ayudar a salvar a la humanidad muy muy recomendada no es la gran trama pero si es interesante y bastante entretenida luego tenemos de también de hbo maxi a pesar de no ser 2021 no me había tocado verla es una hora diez la de fresh prince de reunion aprovechando de que estábamos dándole vueltas a al menú nos encontramos a a will smith y con lo que es 30 años después de lo que es la producción de de esta de serie del príncipe de bel air y nos habla de todas las experiencias más relevantes de la de la trama de la serie y del drama que vivieron la tía vivian que estuvo nada más tres temporadas la primera de ellas y como hubo un conflicto de intereses entre ellos dos y se dejaron de hablar por 27 años y en esta reunión vuelven a hacer amistades muy muy buena conmovedora y pues un tanto graciosa la belleza y el enigma 2021 netflix dos horas diez otra película gran larga y una producción hindú que si le das la oportunidad los primeros 20 25 minutos puedes decir caray que tiene recomendable parece ser no unas una película fuerte pero tiene bastante bastante interés tiene unas situaciones de una mujer que asesinó a su marido porque encuentran una mano donde tenía el tatuaje con su nombre en hindú escrito y ella era una aficionada a lo que es el mundo de la lectura a la literatura pero el previo de todo esto es cuando apenas los van a casar los padres al muchacho con la muchacha y puede ser lenta al principio pero créeme que el final es bueno créeme que la trama central también es buena a pesar de ser dos horas diez de duración muy 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 recomendable y tenemos las historias de terror que empezaron a aparecer como trilogía de fear street 1994 luego tenemos fear street parte 2 en 1978 y hoy 15 de julio fear street 1666 tres películas que no duran más de una hora 40 una hora 35 una hora 30 por ahí así nos habla de una persona que fue asesinada y que ahora viene y cobra a la vida de muchos jóvenes principalmente en terror adolescente y empieza a matar y cualquier persona que esté en contacto con la sangre de esta viene y asesina y se convierte en un asesino buena porque independientemente de que no es una trama que digas tú me trae algo novedoso o algo que no haya visto si te entretiene y más porque dices tú me está contando de de enfrente hacia atrás los eventos porque primero empieza en el 94 luego se vuelve al campamento de 1978 y lo tienen que volver hasta el origen que es en la cacería de brujas en 1666 chécatela por ahí las tres bastante recomendable luego tenemos igor grom contra el doctor peste una producción rusa dos horas diez minutos dices tú otra película de dos horas diez es buena entre un ocho y ocho cinco le damos de calificación un policía que parece tener no tiene superpoderes pero es un policía que es muy determinado para atrapar a los ladrones y una persona que está trastornada de la mente que se convierte en el ángel vengador de una causa que en realidad es incorrecta pero pues tiene que ser atrapado y pues esta producción rusa nos dice que pues allá en europa también se pueden hacer películas de de acción buenas porque si tienen muchas escenas de acción destrucciones show que es pleitos bastante bastante interesante luego tenemos de waterman una hora 30 también por netflix en esta ocasión es una película de valores no trae gran contenido simplemente es un niño que está frustrado por ver cómo su mamá está muriendo de cáncer se pone estudiar libros porque él cree que va a encontrar la cura con el cáncer hasta que escucha la leyenda del hombre del agua que se llama de waterman y empieza una búsqueda acompañado de una amiguita de él para ir a pedirle el favor de que cure a su mamá pero en realidad ese viaje lo único que lo va a llevar es a descubrirse a sí mismo y a tener la capacidad de aceptación de lo que muchas veces es inevitable la vida de los seres humanos muy muy interesante luego tenemos como me convertí en superhéroe una hora 40 por netflix una producción que si bien no es de las mejores este entretiene si tienes ahí una hora y media una hora 40 para verla se hace una droga en las calles para los jóvenes que los hace fantasía a final de cuentas tener los poderes de poder aventar fuego y en algunos casos no todas las personas son aptas para poder consumir esta droga muchos de ellos a consumir la explotan y tiene que haber por ahí un policía un detective acompañado de su de su amiga y detective también que tienen que ir a buscar quién es el que los provee sin embargo no sabes que él es un superhéroe escondido desde mucho tiempo atrás hasta el final casi de la película pero buena en el sentido de que pues te entretiene lo suficiente ese tiempo que tengo que dura la película luego tenemos una muy buena también con un sentimiento de valor también de valores humanos ice road o el camino helado con liam nison esta está en netflix con una hora 40 nos habla de unos camioneros manejan unos kenworth y cómo tienen que caminar ese largo trayecto de congelado por allá en las tierras de canadá por allá por manitoba y todos esos lugares donde tienen que ir a salvar a unos mineros que quedaron atrapados supuestamente por accidente en una mina y se les está acabando el oxígeno y tienen que transportar unos aparatos muy pesados que van a generar oxígeno para ellos pero hay un complot porque siempre hay interés financiero de algunos dueños de sabotear el viaje de este liam nison y su hermano que tiene una carencia una dificultad por un traumatismo que tuvo en una guerra en afganistán muy muy interesante y corta y buena liam nison pues siempre palomita por lo general black widow dos horas diez la más esperada de disney este mes que te puedo decir es bastante buena tiene una escena post créditos que no hay que perderse porque ahí nos dice el enganche para posiblemente la segunda parte si no la has visto nomás te comento que habla acerca más más que de lo que es black widow como la heroína nos habla más de black widow como fueron sus orígenes desde niña como perteneció a las black widows o las viudas negras que era una sociedad por allá rusa que las entrenaba para ser asesinas de élite y cómo escapa ella de esta situación para convertirse en quienes junto con su hermana que no sabíamos que tenía una hermana pero ya lo sabemos a partir de esta película muy muy buena no a lo que yo esperaba pero si le ponemos un 9 de calificación y por último tuvimos el cierre el día de ayer antier tuvimos a lo que con los seis episodios que cerró la primera temporada y que crees no llegó absolutamente a nada no hubo escena post créditos que nos dijera sabes que esto va a pasar en la segunda temporada lo único que nos ponen es si habrá segunda temporada porque porque al final del cuento de que destruye la abt o aparece ser que destruye lo que es la abt no llega a concluir de ninguna manera yo con esto lo único que espero es que no sea mucho el tiempo de espera porque no quedó también el final como para tener que esperar un año o 10 a 11 meses para poder saber qué va a pasar con esta situación chécalo por ahí conciertos últimos conciertos que te voy a recomendar para ahora testamen en vivo en el hell fest 2019 porque estuvimos viendo el hell fest desde casa abrieron algunos muy buenos que tuvieron en años anteriores y este con el señor choc billy puro power lo que es testamen pues no es es garantía es garantía total de de un muy buen show pasadito de la hora muy recomendado within temptation en vivo en el woodstock festival poland en el 2015 porque viene el aftermath el sencillo que no te lo recomendé porque todavía no lo terminaba de escuchar a pesar de ser corto pero como sé que viene el aftermath como el sencillo de within temptation le dimos la oportunidad a ver no los conciertos clásicos como el black symphony o el mother earth o el ice queen o todos los que ya conocemos y en este la verdad en polonia muy recomendado pasa de una hora 15 muy bueno con las mejores canciones mejores éxitos cierran con ice queen como normalmente cierra muy recomendadas las versiones muy recomendadas lo que es la imagen sobre todo que está en muy buena definición luego tenemos del m3 del m3 que ahora en el 2021 le dio cabida a rat le dio cabida winger le dio cabida a muchas bandas de glam de los 80 en esta ocasión de todas las recomendaciones que te puede hacer pues puedes y puedes ver todos los velos no pero el que me llama la atención es steven adler recordemos que steven adler fue el baterista de ganser roses muchos años y tuvo un problema fuertísimo con las drogas que inclusive perdió el habla tenía una dificultad muy fea muy fuerte para poder comunicarse por lo que vimos ahora en el concierto que prácticamente pues es un concierto de del apetite for destruction y una que otra canción del use your illusion con un vocalista bastante bueno que hace recordar los buenos tiempos en el que axel rose cantaba viendo la diferencia de ahora con un muy buen quinteto que que forma a steven adler con bastante vocal de este bajo femenino muy bueno las guitarras también no es la calidad obviamente de ganser roses pero pues te trae la nostalgia de ver un baterista que fue bastante bueno en los 80s bastante bueno en los 90s y que superó una prueba bastante difícil que es lo de las drogas pues un aplauso al señor steven adler y la última recomendación es una banda que se llama rock weller rock weller lo descubrimos hace como unos dos tres meses atrás pero no habíamos bueno más teníamos la discografía es un disco nada más el que el que el que tienen o el que pudimos conseguir de 2019 y en esa ocasión nos dimos a la tarea de buscar vídeos de ellos hasta en esta ocasión que nos encontramos uno muy bueno y la pregunta es por qué recomendamos esta banda es una banda de indonesia de hard rock heavy metal pero cuando lo escuchas tiene un vocal femenino que no se asemeja a lo que es el hard rock clásico sin un hard rock moderno muy agradable al oído y que no es una pronunciación asiática inglesa es una pronunciación inglesa bastante buena y que la verdad de esas bandas que dices tú ojalá que continúen sacando materiales ojalá que si tengan la oportunidad de hacer más porque son de esas bandas que escuchas una vez y dices fue bastante buena pues aquí rock weller en el 2019 en un en vivo que tienen por ahí te dejamos los links tanto de los conciertos como de las recomendaciones discográficas que te hicimos el día de hoy y bueno pues esto fue todo por la primera quincena del mes de julio del 2021 déjanos tus comentarios déjanos tus likes por ahí y recuerda que aquí en sonóricas trabajamos para tu diversión rock and roll